Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Bien, hoy el evangelista San Mateo en el capítulo primero nos presenta ante todo una genealogía Son tres momentos en donde se muestra estas generaciones catorce generaciones cada una de ellas en donde nos damos cuenta que el nacimiento de nuestro Redentor no viene de cualquier familia viene de familias con dificultades con santidad, con caídas, con levantadas hay profetas, hay personajes bíblicos muy especiales y así nos está mostrando el Señor que ha querido escoger una familia muy bonita porque de hecho de ahí viene este gran hombre San José que sabemos muy bien que gracias a sus virtudes gracias a su nobleza por supuesto se ha tenido una familia muy especial Jesús nace de un hogar muy especial porque dice el texto que José estaba desposado con María no había todavía convivencia pero María queda encinta pero ahí es donde nos damos cuenta cómo José tiene esas virtudes tan especiales ahí nos damos cuenta esa genealogía por supuesto porque era un hombre tan noble tan puro, tan sencillo que dice el texto que prefirió repudiarla en secreto no es el repudio de rechazo de, digámoslo así abandono total, fastidio hacia alguien nosotros vemos que esa expresión de repudio en griego viene de, también sale de la expresión apóstasis y dice apóstasis apolio que significa dejar en libertad es como quien dice desatar no es repudiar como tal es como decir yo dejo esto en las manos de Dios y las otras personas sí abandonaban a la mujer dejando eso así el repudio no es tanto dejar como quien dice rechazar, abandonar no, en el caso de San José fue guardar silencio guardar en su interior porque era tan inocente era un hombre tan puro que a él no le cabía en su cabeza una infidelidad de María si hubiera sido un hombre irresponsable un hombre infiel claro, de una se imagina todo y comienza a inventarse cantidad de cosas pero no, José tenía una mentalidad muy pura, muy inocente y más bien como ve esas sospechas que claro María ya se ve encinta estuvo seis meses donde San Isabel ya su vientre está un poquito más alto pero él la ve y prefiere callar pero en el sueño es cuando el ángel le muestra que no, que tranquilo que eso sobra del Espíritu Santo y él se levanta feliz y toma a María y ya le muestra a ella ese afecto, ese cariño como siempre lo ha tenido ese es San José San José de ninguna manera quiso pensar mal de María y ojalá que tuviéramos nosotros la mentalidad de José el pensamiento de José que aunque veamos cosas que puedan ser evidentes aún no seamos capaces nosotros de juzgar a nuestro familiar a nuestro amigo es que vemos nosotros en muchas ocasiones cosas y ya con esas cosas que medio hemos ya nos inventamos una cantidad de historias que luego las comunicamos eso es lo grave y cuando se comunican por supuesto cuántas veces se le hace daño a una persona José nos está dejando ese mensaje es un mensaje de inocencia un mensaje de misericordia un mensaje en donde nos invita a no juzgar a absolutamente nadie a ser consciente de que el único que puede juzgar es Dios el que tiene el derecho y aún así no lo hace y por qué vamos a hacerlo nosotros si nosotros también estamos llenos de pecado entonces hoy vemos nuevamente a este gran personaje que da un ejemplo de vida a una sociedad egoísta arrogante una sociedad maliciosa que piensa cualquier cosa medio ve algo y ya se inventa cantidad de cosas y luego las transmite cuántas veces se le daña la imagen a un ser querido a un familiar a un amigo a un compañero de trabajo cuántas veces claro está que con el correr del tiempo Dios es el que va mostrando la realidad como es y nos vamos dando cuenta con el tiempo que las cosas no fueron así pero lamentablemente no somos conscientes de corregir lo que caluniamos es una situación muy grave que lamentablemente sucede día a día se le da el deseo a la persona de hablar mal y nunca corregir el error esa es la realidad que estamos viviendo hermanas y hermanos entonces ojalá que aprendamos de este glorioso San José un hombre tan discreto tan noble un hombre tan prudente que ni siquiera quiso decir absolutamente nada de la Virgen María y guardar todo allá en el secreto de su corazón y ojalá también nosotros aprendiéramos de este gran hombre guardar en nuestro corazón cualquier situación que tal vez sospechemos que cuando hay sospecha no hay realidad total no siempre sucede así que seamos mucho más prudentes con el prójimo y la bendición de este todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo diciendo sobre ustedes y les acompaño siempre el Señor los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.